Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Madre mía! Bienvenidos chavales, a Caramelo y estamos en Rainbow Success y por fin tenemos el Battle Pass. Por fin. Desde ya, decir que es entre el 15 y el 22. Es decir, desde el 15 y el 22 tendremos este mini Battle Pass que ya sabíamos que íbamos a tener como prueba, ¿vale? No hay para qué pagar absolutamente nada, es totalmente gratuito y en fin, vamos a ver qué es lo que trae porque no lo he dicho pero ya está en el juego. Ya podemos empezar con el Battle Pass, compañero. Vamos a leer qué es lo que trae, qué es lo que es y en fin, ya podemos ver incluso lo que nos van a dar cada día de, bueno, cada día de este Season Pass o de Battle Pass, mejor dicho. Vale, dice, la fase 1 del Battle Pass de Rainbow Six Siege llegará durante la aparición Ember Rise entre el 15 y el 22 de Octubre, ambos incluidos. Conocido como, llamadme Harry, gira en torno al director de Rainbow, el Dr. Harisba Harry Pandi. ¿Quieres saber cómo funciona? Pues sí, compañeros, quiero saber cómo funciona. Ya sabéis que, bueno, como dice por aquí, está relacionado con el director de Rainbow Six, ¿vale? En este caso con Harry. Sí, llamadme Harry Bros. Es un mini Battle Pass completamente gratuito con una duración de 7 días y cuenta con 7 rangos a lo largo de los que progresar. A medida que juegues, de la forma habitual, ganarás puntos de batalla. Puedes conseguirlos al finalizar partidas y ganar rondas y también completando el desafío de la comunidad. Vale, ahora veremos qué es todo esto porque lo he dicho, ya está todo implementado en el juego así que ahora iremos al juego a ver todo lo que trae. Los puntos te permiten desbloquear rangos y conseguir recompensas exclusivas. Cuando completes el paso, obtendrás el amuleto de Harry de estilo chibi único. Este mini Battle Pass es una prueba para nosotros, así que nos gustaría conocer la opinión de la comunidad al respecto. Podéis inscribirnos en Twitter y Reddit y notificar errores en Rainbow Six, en este caso Fix. La fase 2 del Battle Pass tendrá lugar durante la temporada 4. No te perdas el panel de anuncios de las próximas finales de la partida en noviembre para saber más. En fin, vamos a ir directamente al juego porque aparece en todo el medio. Mini Passe de batalla, llamadme Harry. Por eso teníamos tanto a Goyo como a Maru allí en esa esquinita a la derecha. ¿Por qué? Porque en el medio vamos a tener esto de aquí, que bueno, simplemente tenemos que darle y... Let's go. Vale, lo pone por aquí y dice, información general. Vamos a leer todo esto y dice, conoce al nuevo Six. Me has visto antes, tal vez en las sombras, observando, mirando, anotando mis pensamientos. Cuando Six era el centro de atención, nunca estaba lejos. Murmurando mis consejos mientras calculaba y planeaba cada paso de Rainbow. Ahora, al asumir las responsabilidades de Six, por fin puedo poner en práctica las estrategias que he diseñado cuidadosamente. Sé que llevará años desarrollarlas, pero no importa. Juego a largo plazo. Cambiaré Rainbow, para siempre. Por cierto, llamadme Harry. En fin, si le damos a ver vídeo, nos va a llevar a ese vídeo en el cual era el martillo y el escalpelo, ¿vale? Que salía la historia de Dokkaebi y Thatcher, pero bueno, ya lo subimos al canal, así que si queréis verlo, lo podéis ver en el modo historia. En fin, lo dejaré por aquí abajo en la descripción o en los comentarios. Vamos a darle a progreso. Primero, minipase de batalla. Dice por aquí, llamadme Harry. Tiene, en este caso, una duración de 7 días. Lo han publicado unas 6 horas tardes o 5 horitas tardes, pero bueno. Como veis por aquí, va por niveles, ¿vale? Estos niveles van por día. Es decir, si tú esto no lo desbloqueas hoy, pues se supone que no lo desbloquearás. O no lo sé, realmente no lo sé, ¿vale? Pero yo creo que sí, ¿vale? Que aunque tú no juegues todos los días de la semana, llegará un día en el que podrás completarlos todos, ¿vale? No estoy del todo seguro porque tampoco nos han dicho nada, pero bueno. Supongo que si, yo que sé, si solo puedes jugar los fines de semana, pues no sé, en el fin de semana podrás desbloquear todos los días anteriores, ¿vale? No lo sé. Vale, dice, guía del pase de batalla. Jugar partidas, completar desafíos, reunir puntos de batalla, desbloquear niveles, conseguir recompensas. Eso es, digamos, lo que tienes que hacer, digamos, tus objetivos, ¿vale? En el día 2, dice, trabajo de Harry. Cuando me preguntan a qué me dedico, suelo decir que soy arqueólogo de las emociones humanas. O un cartógrafo que traza el mapa de mi viaje a través del tiempo y del espacio. Vale, en este caso, por cierto, todo esto que sale aquí en principio no se va a volver a dar nunca más. Es decir, si alguien no lo consigue en esta semana, que sepa que no va a poder conseguirlo nunca más, ¿vale? Semana 3, no hay nada en este caso. Semana 4, vida de Harry. Un gran maestro ve docenas de movimientos con antelación cuando mira el tablero. Yo intento ver la siguiente partida. Aquí hay un error de traducción. Este punto de referencia es mi máquina de tiempo. En este caso tiene un anillo, pero no soy capaz de ver qué es lo que tiene, así que intentaremos conseguirlo. Pero, por cierto, supongo, y esto creo que es así, que iremos desbloqueando a nivel de... Sí, nos van a ir dando experiencia o puntos del pase de batalla, ¿vale? ¿Cómo vamos a conseguir todo eso? Pues ahora lo veremos, no preocuparse. Proyecto de Harry. Esto no es un billete de avión, es una invitación para ver en primera fila el futuro de Rainbow. Yo lo llamo el programa. Vosotros podéis llamarlo rutina. Aquí tenemos como amuleto, en este caso una credencial, ¿vale? La verdad es que está bastante bien. Vamos al siguiente y es... Ahí lo tenemos. Harry estilo Chibi. Cuando era niño inventé mi propio sistema matemático y lo llamé Spectaculous. Cuando me preguntaban le decía a la gente que era para trazar los mapas de mis sueños. Madre mía con Harry, compañero. El nuevo Six, la verdad es que es una pasada. No sé, estoy muy hypeado, así que os quiero ver desde ya a todos jugando a tope para conseguir estos desafíos. Por cierto, no lo sé, ¿vale? No sé cómo va todo esto. Igual en el día uno tenéis que conseguir estos mil puntos, en el día dos otros mil puntos. Igual en el día siete tenéis que conseguir todos los... Por ejemplo, si han pasado siete días y en cada día te van sumando o tienes que conseguir mil puntos. Pues supongo, ¿vale? Que en el día siete, si no has hecho los anteriores, pues los irás sumando, ¿vale? Se irán sumando y en fin. Que yo creo, ¿vale? O sea, estas son especulaciones. Así que cada día de la semana, es decir, estamos a día quince. Pues el día dieciséis se desbloquea este, diecisiete este, dieciocho, así hasta el día veintidós. ¿Vale? Que es cuando dura. Vuelvo a repetir. Supongo que si llega el día seis, el día siete y no has hecho todavía nada, pues podrás conseguirlos todos si llegas a los puntos. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo se consigue todo esto? Pues está para aquí, dice. Desafíos de la comunidad. Completa desafíos de la comunidad de tiempo limitado con todos los jugadores de R6 para reunir puntos de batalla. Vale, esto parece que si, bueno, que si todos los jugadores actualmente en el mundo de Rainbow Six llegan a un, dos, tres, un, dos, tres, cuarenta millones de puntos, ¿vale? Pues te darán seiscientos puntos extras, ¿vale? Sin hacer nada, simplemente por jugar, ¿vale? Porque esto ya va incluido, así que aquí no hay que hacer nada. Simplemente, si toda la comunidad entera llega a cuarenta millones de puntos en estos siete días, pues te dan más seiscientos puntos en este Battle Pass, en este progreso del Battle Pass. Ahora bien, las reglas de cómo funciona todo esto. Dice, ¿cómo funciona? Juega partidas para conseguir todas las recompensas exclusivas del pase de batalla. Te va a dar puntos, como pone por aquí, jugar partidas multijugador, completar desafíos, reunir puntos de batalla, desbloquear niveles, conseguir recompensas. Bueno, esto más bien en cómo funciona, ¿vale? Cómo puedes conseguir cositas. Ahora bien, dice, puntos de batalla. Reúne puntos de batalla para avanzar en los niveles del pase de batalla. Aquí pone, digamos, lo que vas a ganar en cada partida u objetivo, ¿vale? En cada recompensa. Por ejemplo, si ganas una partida te va a dar más ciento veinte. Si ganas, bueno, si ganas una ronda te va a dar más sesenta. Si pierdes una partida, pues van a ser más cien puntos de ese Battle Pass. Si además de ganar una partida o de perderla es una partida igualada, te va a dar un veinticinco por ciento más. Es decir, si pierdes una partida en casual, pues en vez de darte cien, bueno, pues te va a dar cien, la verdad. Sin embargo, si es una partida igualada y pierdes, pues en vez de darte cien te va a dar ciento veinticinco en este caso, ¿vale? Porque es el veinticinco por ciento. Dice, juega en equipo. Completa partidas para recibir puntos de batalla. No ganarás ninguno por abandonar partidas, ser expulsado, estar sin hacer nada o rendirte. Es decir, si estás FK, por lo visto no te van a dar puntos. La verdad es que el nuevo sistema o esto va a ser un gran impulso para que la gente siga jugando, ¿vale? Os digo que desde ya estaré en directo jugando a Rainbow Six, así que todos aquellos que quieran jugar conmigo, estaré jugando en las casoles y tal, pues compañero, venid conmigo que jugaremos juntos, ¿vale? Así iríamos completando el pase de batalla. Y no sé, espero ganarlas todas, así que a ver hasta dónde llegamos hoy, a ver si conseguimos... No sé, esto parece ser que son 120, van a ser unas nueve partidas, ¿vale? Unas nueve partidas para conseguir los mil, ¿vale? Tampoco es mucho, sinceramente. Jugar nueve partidas al día o diez... Bueno, vamos a poner doce, ¿vale? Una media de doce partidas al día para que te den... No sé, lo que viene siendo todo esto. La verdad es que me parece bastante guay, sinceramente. Así que nada. Mi gente, estamos quedando por aquí este videíto. La verdad es que los amuletos, pues sinceramente, son algo exclusivo. Son algo que, mira, por no hacer nada literalmente nos dan algo. En este caso es un pase de batalla gratuito o un mini pase. ¿Por qué? Porque esto ya sabéis que viene precedido, ¿vale? Porque en la nueva operación que salga en la siguiente temporada nos darán un pase de batalla gratuito y otro de pago. Ese pase de batalla será durante todas las semanas, durante toda la temporada. Es decir, que cada semana tendremos cosas nuevas sí o sí, ¿vale? Es decir, aquí tenemos cosas, directamente tenemos cuatro cosas en siete días. Lo demás es, pues, bueno, simplemente para farmear puntitos, ¿vale? Aunque supongo que cuando llegue el pase gratuito y el pase de pago, pues tendremos muchas más cositas. Porque tendremos dos pases en la misma semana. Madre mía, compañero, tendremos un montonazo de cosas. Ya no solo en este caso sean amuletos, también supongo que vendrán camuflajes para armas, para personajes, accesorios, no sé. La verdad es que me mola mucho esto que están haciendo. Por fin lo hacen, por fin, sinceramente. Lleva bastante tiempo queriendo saber qué es lo que pasaba con esto. Pero por fin tenemos el pase de batalla. Así que lo dicho, vamos a estar ahora mismo directo en Twitch, ¿vale? No lo pondré en el enlace abajo en la descripción. O igual sí, igual lo pongo, no, lo pondré mejor en los comentarios, ¿vale? En el comentario fijado de, bueno, de la caja de comentarios para que sepáis que estamos hoy en directo. Y lo dicho, estaremos jugando con vosotros, ¿vale? Ya sabéis que no solo con suscriptores, sino simplemente con gente que me siga, ¿vale? Porque todos sois importantes. Me da igual que paguéis o no paguéis. Lo que me importa es que estéis ahí apoyándome. Es que eso es lo que sí que me importa, compañeros. Así que nada, de momento me encanta. Y además me gusta la presentación. Todo es muy elegante. Esto aquí en el medio, pero la verdad es que me mola bastante porque encima no entorpece, ¿vale? Tienes todo como siempre. Y además, digamos, lo que se tenía que ver eran las personas aquí a la derecha. Y está perfecto. Así que, mi gente, ahora sí que sí, agradecería un buen like porque por fin han puesto el maldito Battle Pass. Madre mía, qué ganitas. Han llegado, a ver, tarde no han llegado porque nunca dijeron qué día saldría. Pero sí que es cierto que para nosotros llega un pelín tarde. Pero bueno, como decía, o mejor dicho, como dijo el gran Spiderman en su momento. Mejor tarde que nunca, compañero. Cuando entregaba esa pizza un poquito tarde. Más fría que el hielo. Pero bueno, lo he dicho. Un placer, un buen serce. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Por fin. Dios mío, qué ganas tenía. La hostia. La hostia. La hostia. ¡Suscríbete al canal!